bueno chicos bienvenido a cadillac up tenemos una carrera difícil porque soy el coche número 6 y bueno salimos hemos hecho un cual y terceros hace una vuelta regular podría haber mejorado un poquito más pero bueno yo hago mejores cuales que carreras luego me pongo muy nervioso y siempre bajo mis tiempos y nada vamos allá contaros bueno es un setup fixes pero bueno hay gente de más nivel soy el coche 6 lo normal es que los seis por que está por delante vaya más rápido que yo me da un poco de miedo la salida y bueno veo que hay gente que no ha hecho tiempos es posible que sean más rápidos que yo no entre nada en exceso me he dedicado más a la roof gt3 esta semana y alemán y entre una práctica me parecía que el soft podía ser flojito y he decidido entrar pero me equivocado luego al ver que hay gente bastante rápida como antonio arranz rogin y alguno más que no sé si es que no han hecho cual y porque ahora se quieren divertir recuperando posiciones sin hacer cual y o que pero bueno estoy bastante nervioso en fin vamos allá aquí estamos en el grip diría que la parte buena es la de afuera si consigues mantener la primera curva porque luego ya las enlazadas bueno ya veremos espero poder resistir las primeras vueltas y a partir de ahí veremos o 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 Tener un coche de EODOX tan cerca impone. Tener un coche de EODOX. 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 Verde, verde, verde. Uf. EODOX. EODOX. Tener un coche de 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 EODOX. Vaya tela Estoy bastante enfadado Porque Como hemos visto Los neumáticos estaban fríos Antonio incluso La primera curva se la toma con calma Y nada Si pudiéramos recortar ¿Vale? 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 Voy a tener que apretar Porque no los pillo Voy a tener que apretar Vamos a poner los tiempos. 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 Veo que esto va a ser un problema. O fallan. Vamos a poner los tiempos. Tengo que pasar a los dos que vienen. Vamos a poner los tiempos. Vamos a poner los tiempos. Bueno, ecuador de la carrera. Vamos a poner los tiempos. 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 1 minuto 41.306 1 minuto 41.30 1 minuto 41.30 1 minuto 38.30 1 minuto 41.30 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Minus 38.7, 1, 6, you're in 6. Minus 38.7, 1, 6, you're in 6. Minus 38.7, 1, 6, you're in 6. Minus 38.8, 1, 6, you're in 6.7, 1, 6, you're in 6.7, 1, 7, you're in 6.7, 1, 7, 1, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Pues. Esto ha sido todo. Espero que os hagáis entretenido con el vídeo. La carrera ha sido relativamente divertida. Tenía más ritmo que tenía. He visto que yo me he dado cuenta que tenía ritmo para hacer un P3. La pena ha sido la salida. Y bueno. Y bueno. Luego me he dado cuenta que podía haber tirado mucho más. Como no había corrido en toda la semana aquí. No tenía muy bien controlado el coche en carrera. Las primeras vueltas con los neumáticos fríos. Y eso me ha penalizado porque. Y luego me pongo los nervios como siempre. Uno de mis grandes defectos. En fin. Vamos a dejarlo aquí. Ram Malone. Cadillac Cup. Darle al like si os ha gustado por favor. Y nos vemos en la siguiente.